hola a todos y bienvenidos un día más al canal a los que os gusten los vídeos de mudanza estáis de enhorabuena porque por suerte o por desgracia nos tenemos que mudar este año otra vez no os voy a negar que me pone un poco nerviosa compartir esta experiencia otra vez porque me parece ya incluso pesado por el año pasado pues eso estuvimos a punto de comprar casa en los ángeles las cosas no salieron porque fue de los últimos no sé si 10 o 15 años el momento el peor momento para comprar el mejor momento para vender eso es una locura si sabéis dónde mirar casas en los ángeles veréis que los precios para comprar son extremadamente altos sobre todo si tienes en cuenta que los ángeles está ha crecido en vez de para arriba en plan pisos para arriba como que se ha extendido mucho y las distancias son enormes hay apartamentos pero es más común tener casas casas con jardín y no sé qué entonces todo está a tomar por saco básicamente entonces a la hora de comprar y vender el tráfico y las distancias es uno de los valores que la gente tiene en cuenta vale nosotros no queremos irnos muy lejos de donde estamos ahora mismo porque paul no tenga que pasar mucho tiempo en coche y porque básicamente lo veamos porque se lleva a trabajar 8 9 horas de casa más luego se tira otras dos horas en el coche igual llega a casa y nunca lo vemos creemos que no nos compensa aunque es una opción que también hemos barajado si decidiéramos comprar el caso es que ahora estamos viendo un poco de todo comprar porque el mercado está más tranquilo pero hay menos inventario y además los tipos de interés han subido un montón o seguir alquilando porque no sigue compensando más aparte de todo esto si lleváis tiempo en el canal os conté que nos queríamos mudar porque nuestro edificio de ahora además de que el alquiler es caro hemos tenido un montón de problemas con el edificio toda esa historia podéis ir a ver en el vídeo anterior así no me repito 25 graditos en los ángeles así que pantalón corto y a la calle ya vamos a entrar al primer edificio todo es incluida allí aquí se entra y aquí tienen lo que llaman un den que es una habitación sin ventanas y aquí está la cocina bastante chula salón y luego aquí hay un súper baño y aquí hay una habitación con armario y luego otra habitación aquí que este sería el máster yo creo con otro baño con otro baño y a ver y aquí está un armario enorme o sea enorme es enorme segundo apartamento vale aquí está la puerta salón habitación armario y baño este no tiene de él y habitación armario este las vistas son otro edificio pero no está justo enfrente este es el balconcito el baño y este es el baño siguiente entrada baño esto es como un medio baño que lo llaman por ahí abajo están las habitaciones y aquí está la cocina que es muy chula en madera y en negro me gusta mucho ventana balcón esto sería el salón y ahí el armario y y y y y y y y baño baño este no tiene armario como los otros y segunda habitación es más pequeño y ese tiene falcón ahí guau baño enorme con dos ese tiene el baño más grande pero vamos a mí el baño me da un poco igual creo y aquí el armario este es otro ahí está la cocina tiene vistas del downtown de los ángeles este es el dormitorio principal voy a poner la cámara así que se ve mejor super grande esto es una king el baño este mola porque ya está como si viviese alguien y este armario es súper ordenado que no tiene nada pero este mola también mucho las ventanas son hasta abajo armario esta idea me encanta del espejo aquí este sería la habitación de noa otro armario grande y otro baño la cocina mola mucho con isla y aquí tiene otro den de estos que aquí trabajaría Pau se trata de investigar pero creo que vamos a encontrar una realmente buena Tiene que poder reservar gratis Una sala de yoga y barra Y aquí el gimnasio ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Estoy bastante enamorada de todas las cosas del edificio, la verdad La piscina, la gente tomando mucho No solo eso, incluso todo está súper limpio, que lo comparo con lo que tenemos ahora Todo está súper limpio Es volver a Seattle, pero una versión mejorada, la verdad Sí Y con un megote Y con un megote, y con Gigi con nosotras Y la verdad, es que es una gozada Sí que es cierto que no quiero convencerme de este edificio por la piscina, por el gimnasio Por esas cosas, sí que es tan guay tenerlas, pero al final cuando terminas viviendo es en la casa Pero es que la casa, o sea, el apartamento que hemos visto Es muy guay, los techos súper altos Yo estoy bastante seguro de que va a ser, ¿hasta ahora? ¿Qué os ha parecido el edificio? Porque nosotros estamos enamorados, nos ha encantado Pero aún así queremos ver alguno más para eso, hacer número y quitarnos cosas de la cabeza Saber que hacemos la elección correcta Porque además este tipo de edificios te hacen muchas ofertas, rollo Si firmas en dos semanas te regalamos 2.000 dólares y dos meses de renta gratis Si firmas en un mes te regalamos dos semanas pero no 2.000 dólares Y entonces claro, al final el precio del piso se te reduce un poco, ¿no? Y te lo pueden hacer al principio, que te quedes con dos meses sin pagar O te lo prorratean a los 12 meses O por ejemplo, si firmas 18 meses en lugar de 12 es más barato Queremos ver entre el de ayer, el de hoy y si vemos alguno más ¿Qué pasa? Y ahora cuando compramos el año pasado casa Vinimos a un sitio a tomarnos una cerveza con Quique para ver qué tal el barrio Y no sé qué, que veníamos a ver el barrio, preguntar a la gente No sé cuánto, porque es un barrio que se llaman Up and Coming Que es como de eso que se están gentrificando, ¿vale? Que hay gente que se está yendo y gente que está comprando sus casas Entonces, venimos a un sitio que era una cervecería que tenía pizzas veganas Y hemos venido y de repente, bueno, el sitio sigue estando, pero en el jardín Que es a lo que veníamos a la terraza, porque hoy hace muy buen día Está todo lleno de food trucks y como puestecitos de comida vegana Como una feria vegana, así que nos viene al pego Eso, y de ahí, darnos una vuelta, no sale de la mochilita Va en el carrito a gustito, le va dando el airecito Y comemos tranquilamente En este día hemos comido y tienen un sándwich Un sándwich, no, un sushi súper rico Cambio de planes, hemos tenido que venir a un sitio de esto porque el otro estaba a reventar de gente No había salido para sentarnos, no quería comer, hacía mucho calor Ha sido un poco agobiante, así que muy contento de que haya tanta demanda O sea, la comida vegana, pero nos hemos tenido que ir Y bueno, nos hemos tenido un sitio que dentro está vacío, pero la terraza está llena A lo mejor nos hemos sentado dentro porque hace mucha calor Y necesitamos que nos coma y duerma Así que para que esté más tranquilito, aquí estamos mejor Después de comernos llamaron de un edificio que está cerca de donde vivimos nosotros ahora Y está súper bien la verdad, y está en el barrio donde vivimos Que nos encanta Y está súper bien para llegar al trabajo de pago Entonces nos da como pena irnos del barrio Lo que pasa es que aquí es mucho más caro Que en el edificio en el que hemos estado esta mañana O en el que estuvimos ayer Y encima la renta no incluye el parque Lo cual no entiendo porque estamos en Los Ángeles Y todo el mundo tiene coches, pero bueno Este edificio está muy bien Pero creemos que por ahora tenemos más en mente los dos anteriores Primero porque es como que te llevas más Te llevan más por lo que estás pagando Te llevan más espacio, son más grandes Tienen más almacenamiento Y luego las amenities, es decir El gimnasio, la piscina, todo esto Son mucho mejores que los de este edificio Se entra por aquí Aquí está Lavadora, secadora Y este armarito Ahí, voy a poner la cámara así Y luego por aquí La entrada El baño Aquí este baño tiene bañera Esta pala Este es un dormitorio Que creo que sería el de Noa porque es más pequeñito Y aquí un armario Y por aquí El salón y la cocina Que nos gusta mucho En azul Ahí hay un balcón Bastante amplio Y por aquí nuestro dormitorio Con igual Un ropero Y aquí un baño Vamos a ver otro Vale, se entra por aquí Aquí hay armario Lavadora y secadora en esta puerta Ahí lo pongo en grande Y luego por aquí Está un baño Que comunica Con la habitación de Noa Ahí está el baño Y aquí hay un armario Grande Un walking closet Ya está Noa, cariño Toma un chupete Y luego esto es Esta es la cocina Salón Ahí está el balconcito Y por aquí Otro dormitorio Con armario Y baño Ya está Y ya está Este es un poco más laberinto La verdad Déjame en los comentarios Que os ha parecido Este tipo de apartamentos Nosotros cuando llegamos A Estados Unidos No estuvimos en un apartamento De estos Hasta como 3-4 años más tarde Que nos mudamos a Seattle Y fuimos a un apartamento Que tenía gimnasio Y estanas comunes No tenía piscina Pero bueno Era Seattle Y en Los Ángeles Pues no hemos estado Todavía en este tipo De edificios Pero es verdad Que el management Evidentemente Es súper bueno Y luego siempre Te suelen regalar Algunos meses Porque otros edificios También lo hacen Como un mes O dos meses O incluso te dan dinero O hacen un combo De las dos Entonces está Fantástico Y luego yo pienso Para estar con Noa Cuando esté un poquillo más grande La piscina Las zonas comunes Como que te distraen mucho más Sin salir de casa Sin ir con el coche En los meses de más calor No sé Me ha gustado bastante Y luego los pisos Pues esos son súper cómodos Son más amplios Los techos más altos Las puertas más grandes Como muy americano Y bueno Como ya vivimos en Seattle En uno de estos Tenemos buena experiencia Porque en cuanto te pasa algo Y llamas para que te arregle No sé qué Están a la orden del día O sea no es como El edificio en el que estamos Ahora mismo Que es un edificio Antiguo Llevado por una empresa Que fatal De hecho Al último edificio que hemos ido Hemos subido a la piscina Y la chica que había bañándose En la piscina Era nuestra vecina de aquí La que os dije en el vídeo anterior Todo el problema del gas Y de la inundación En su piso y todo Así que bueno Eso ha sido el vídeo por hoy Ahora vamos a descansar Pau no está haciendo una siesta Pau se está duchando Hemos preparado masa de pizza Y vamos a cenar tranquilito Y nada Así que espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Cuál es vuestro favorito Voy a poner opción A, B, C, D, E Todas las que haya Me dejáis en los comentarios Cuál es vuestro favorito Y qué os parece la idea De esto Y no os perdáis Los próximos vídeos Porque vienen Toda la emoción Todo el cansancio Todos los preparativos Toda la mudanza La decoración Vienen tiempos Eso Cansados Pero a la vez Como muy emocionante Porque empieza una nueva etapa ¿Cómo se puede w 만들어 Hacer nada O menos Todo el cansancio führen Todo el cansancio